Amigo, volvemos aquí, es lo que es el patio del portavoz y portavoz de Arequipa, vamos a conversar con su gerente de juventud de turismo de regiones exteriores de la portavoz de Arequipa, el licenciado Jaime Guispa Guaita, en torno a por el Día Internacional del Guía de Turismo. Escuchemos estas palabras. ¿Esto se debería, estaría incrementando también la visita turística aquí en Arequipa? Ya se han visto algunos indicios de llegada de visitantes, lo cual es algo favorable. Estamos tratando en lo posible de planificar las actividades que se les va a dar a conocer ya pronto, cómo vamos a trabajar y cuál es la estrategia que vamos a aplicar ya para Semana Sánchez. Entonces, creo que uno de los objetivos para nosotros del sector turismo es la reactivación ya del sector. Vemos una ligera cantidad de visitantes que nos da la fuerza, la fortaleza para poder incrementar nuestro trabajo y poder ponerle más empeño y empezar a trabajar más actividades en bien de turismo. Su gerente, ¿cuáles son los lugares turísticos más concurridos aquí en la ciudad de Arequipa? Bueno, normalmente, como ya lo sabemos, tenemos pues el Convento de Santa Catalina, Santores Andinos, Plaza de Armas, todo el centro histórico, ¿no? También tenemos el Tour Campiña. Estamos tratando en lo posible. El día de hoy tenemos una reunión con el equipo de trabajo de turismo para ver las nuevas alternativas que vamos a proponer para Semana Santa también, que se les vamos a dar a conocer, las actividades y todo lo que se viene. También para lo que se está planificando para temas de artesanía, que también se nos viene el tema de artesanía. Creo que el objetivo fundamental es articular ya todos los sectores y empezar a tener ya una agenda planificada en aras del crecimiento y el fortalecimiento de esta actividad. En la provincia de Arequipa, ¿cuántos guías turísticas hay? Aproximadamente tenemos 1.200 guías de turismo. Y, por ejemplo, ¿resulta ser viable y ser guía de turismo debido a esta reducción de turistas en la región de Arequipa? Sabemos nosotros que el turismo es una de las actividades más vulnerables frente a los movimientos políticos, sociales y económicos que tenemos. Sin embargo, yo también ejerzo la profesión de guía turístico y prácticamente para mí me ha fortalecido tantos años dedicarme a la profesión. Y es una profesión realmente que te llena de muchas satisfacciones. Conoces amigos, conoces gente, conoces contactos, conoces el mundo, conoces cultura. Te nutre bastante la profesión de ser guía de turismo. Entonces, todos los amigos que trabajan en esta noble profesión, no sean resilientes. Todo pasa siempre y siempre que trabajemos todos conjuntamente, unidos, vamos a salir adelante. Ahora, ¿ha habido manifestaciones? ¿Continúan las políticas? ¿De qué manera ha afectado la ciudad turística? Uf, enormemente. La caída del sector turismo ha llegado casi hasta el 99% de la caída para el último mes del año 2022. En palabras, el subgerente de turismo y relaciones exteriores es la comuna provincial de Arequipa que ha manifestado que poco a poco se está viendo algún tipo de incremento en la presencia turística en la ciudad de Arequipa. Por lo que ha indicado también que se está tomando en cuenta esta situación. Ha indicado también por su lado que está viéndose también la forma de también continuar con ese aumento, así como también ver cómo es que se puede llevar a cabo otras cosas más dentro de esta situación. Ha indicado que también hoy, que es el Día Internacional del Guía del Turismo, un saludo especial a todos aquellos que se dedican a esta carrera. Y como ha indicado, le ha permitido conocer personas y conocer muchos otros lugares más. Un saludo especial para ellos y que todos, según Día de Celebración, hay que también pronto se pueda solucionar esta problemática. Ha indicado también por su lado que como se está viendo perjudicado en el sector turismo con estas manifestaciones, dado que es un sector muy susceptible. Esta es la información que poco se dice en la mañana. Volvemos con más información.